Sí, es una derrota muy dura, era un partido que teníamos y afrontábamos con muchas ganas y con mucha ilusión de conseguir los tres puntos, eran vitales porque creo que el Caiz se lo han rival directo para luchar para la salvación hasta el final y nos vamos jodidos porque creo que podríamos haber hecho un poco más, creo que hemos tenido bastante el balón pero nos ha faltado un poco de verticalidad, un poco de ritmo y luego ellos se han encontrado también con los goles, con la expulsión y bueno, siempre nos pasan cosas, pero tenemos que seguir adelante, intentar ser fuertes, competir hasta el final como equipo y nada, mañana ya volver al trabajo fuerte, que bueno, que esto no para. Bien, estoy contento de volver al terreno de juego, han sido muchos días, pero bien, contento por mi parte, pero bueno, al final lo que me interesa es el colectivo y me voy jodido a casa igualmente por la derrota, he participado un ratito, perfecto para mí, para coger minutos, pero lo importante era sumar tres puntos y bueno, intentaré aportar el máximo que pueda desde mi parte e intentar sumar para que este equipo consiga el objetivo.